En la información internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la condena a Bayer Monsanto por el uso de glifosato. Condena definitiva para Monsanto La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes un recurso de la empresa, propiedad del grupo alemán Bayer, contra la sentencia que le obligaba a pagar 25 millones de dólares a un jubilado que atribuye su cáncer a la herbicida Roundup que usó en su propiedad durante 25 años. Edwin Hartman, a quien se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin en 2015, fue uno de los primeros en demandar a Monsanto, que insiste en que ningún estudio ha concluido que Roundup y el glifosato son peligrosos. La decisión puede acarrear graves consecuencias al grupo, objeto de más de 30.000 denuncias similares. Bayer, que compró Monsanto en 2018, afirmó que está completamente preparado para afrontar el riesgo legal asociado con posibles futuras denuncias en Estados Unidos, con reservas de 4.500 millones de dólares adicionales para hacer frente a nuevos procedimientos judiciales. El grupo dice no admitir ningún fallo ni responsabilidad y sigue apoyando sus productos Roundup, a los que califica como una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo. Después del anuncio, la acción de Bayer caía en la bolsa de Frankfurt. Los trabajadores de los ferrocallides británicos iniciaron este martes una huelga de tres días, anunciada como la mayor en 30 años. La mayor huelga del sector ferroviario desde 1989 en Reino Unido ha coincidido este martes con otra en el metro de Londres. Una agria disputa laboral que puede alargarse en el tiempo y presagiar más paros de empleados del sector público. Unas 40.000 personas han sido convocadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte para este martes, jueves y sábado, y podrían continuar si no hay acuerdo con la gestora pública. En la jornada de este martes funcionó menos de un 20% del servicio de trenes y se suspendió la mayoría del metro, lo que conllevó aglomeraciones en los autobuses y congestiones de tráfico. El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó la que ha calificado de innecesaria huelga y defendió la posición de las empresas de que el sector debe modernizarse. Esta disputa, en la que el opositor partido laborista vinculado al movimiento sindical mantiene una postura ambigua, ha tomado apariencia política y amenaza con propagarse a otros sectores como el sanitario y la educación. Inspectores, camareros, señalizadores y empleados de limpieza y mantenimiento protagonizan los paros de esta semana, que afectan a una veintena de líneas de tren en Inglaterra, Gales y Escocia. Por otra parte, los conductores ferroviarios harán su propia huelga este jueves, a finales de mes y a mediados de julio. Los huelguistas piden descongelar sus sueldos con un aumento del 7%, que no haya despidos obligatorios como parte de la reforma anunciada y que se respeten sus condiciones laborales. La gestora, aparte del Ministerio de Transporte y las franquicias ferroviarias, quieren suprimir unos 2.500 empleos para sustituirlos por nuevas tecnologías. El ministro británico de Transportes confirmó que impulsará una nueva legislación para exigir servicios mínimos en las huelgas y que se pueda contratar personal para reemplazar a quienes protestan. La subasta de la medalla del Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, recaudó 103 millones y medio de dólares que serán destinados a UNICEF para ayudar a los niños ucranianos. El periodista Dmitry Muratov decidió donar 103,5 millones de dólares a UNICEF para ayudar a los niños ucranianos. Este dinero fue recaudado en la venta de su medalla del Premio Nobel de la Paz en una subasta que se llevó a cabo este lunes en Nueva York. Muratov, quien recibió este premio junto a la periodista filipina María Reza por su lucha por defender la democracia y la libertad de expresión, es cofundador y redactor del periódico independiente Novaya Gazeta en Rusia. Sí, tenemos una sensación de impotencia en el periódico, porque la lucha ha comenzado, la gente está muriendo y mi país está involucrado en todo esto, nuestro país. No sabíamos qué podíamos hacer y este sentimiento de impotencia que empezó el 24 de febrero es familiar para muchos. Muratov fue vitoreado en la casa Heritage, pero dijo que para él no se trataba de ninguna fiesta. Antes de comenzar la puja, recordó que de los 16 millones de refugiados ucranianos, un 40% son niños. El periódico Novaya Gazeta, reconocido por investigar temas relacionados con la corrupción gubernamental y las violaciones de los derechos humanos fue suspendido en marzo de este año luego de una segunda advertencia por parte del Kremlin. Arranca en Viena la primera conferencia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Nuevo esfuerzo para prohibir las armas nucleares. Conmovidos, los supervivientes de los ataques con bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki acudieron a la inauguración de la reunión de los estados parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se celebra durante varios días en Viena. Reúne a países y miembros no estatales que pretenden no solo detener la proliferación de armas atómicas, sino prohibirlas por completo. Si miramos al pasado, si miramos la munición de racimo, las minas antipersona, al principio la reacción era siempre la misma. Nunca se logrará, olvídalo. Los estados lo estaban produciendo, los estados tienen reservas de estas armas, se está utilizando, no seas ingenuo. O incluso se pensaba que era peligroso abolirlas, que se debilitaba el sistema internacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Austria. Antes del foro principal, el público escuchó los relatos de primera mano de personas que vivieron los horrores de los ataques nucleares de Estados Unidos contra Japón. Una conclusión ha dejado muy claro que la bomba atómica es un arma de inhumanidad y de maldad absoluta con la que el ser humano no puede existir y que no nos permite morir ni vivir como seres humanos. El nuevo tratado ratificado por más de 50 estados pretende que no haya más Hiroshima. La guerra en Ucrania, lanzada por una Rusia con armas nucleares, ha dado un impulso adicional a la iniciativa. Hasta aquí la información nacional e internacional más importante. Hasta este momento, Josefina, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Fátima, muy amable.